Hola, en este tutorial vamos a ver cómo darle más luminosidad a la piel, también cómo hacerla más tersa, a partir de técnicas variadas. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es seleccionar la parte de la piel. Para eso voy a ir a la herramienta de lazo poligonal y hacer una selección con múltiples clics de distintas zonas, sin nada ajustado. Es decir, recorre toda la zona que vos creas conveniente de piel, repito, sin ir ajustado. Termino de dar la vuelta, cierro mi selección. Una vez hecho eso, vamos a ir a la función color range o rango de color que está dentro del menú seleccionar. Esta forma de seleccionar va por rango obviamente de color, pero vas a ir marcándole qué querés que selecciones, simplemente con un clic o sobre la imagen o sobre la miniatura que te muestra dentro de la paleta. Está la posibilidad de ir agregando colores a seleccionar. Ten en cuenta que lo blanco es lo seleccionado, lo negro no está seleccionado y lo gris posiblemente lo seleccione. De esta manera yo puedo ir agregando y diciéndole cuáles colores me interesan. Ahí arriba aparece lo que sería la tolerancia, donde agarra más o menos cantidad de esos colores elegidos inicialmente. Tenés también un cuenta gota con un menos por si querés restar alguno. Como nosotros necesitamos la piel, está perfecto que haya o que no esté marcado los ojos, pelo, cejas y boca y el resto de la escena. Una vez que lo tengo, si bien no quedó ajustado completo, doy OK. Muestra este tipo de selección. Vamos a guardarla. Menú seleccionar, salvar selección. Le pongo un nombre. Y le doy OK. Esa selección, cuando uno las guarda, van todas a parar a un canal directamente que lleva el nombre con el que vos guardaste tu selección. Voy a buscar el canal y me muestra la selección como la mostraba recién el rango de color. Voy a deseleccionar. Y desde acá voy a empezar a ajustar los colores para que me quede lo que yo no quiero seleccionar como negro y lo que sí quiero seleccionar como blanco. Existen varias técnicas para lograr esto. Voy a mostrarte casi todas las que por lo menos conozco. La primera de ellas sería la más simple, que sería trabajar con un pincel. Donde vos, con color negro directamente, podés ir pintando en la zona que no te interesa que sea seleccionada, para ir ajustándola. Y que no haya cambio en esa zona al momento de hacer la modificación mediante los filtros que vamos a utilizar. Y después también, obviamente, podés trabajar con blanco. Toda esta zona es piel, así que me interesaría que estuviera seleccionada. Y también podés trabajar con herramientas de sobre y subexposición, que lo que hacen es aclarar o oscurecer los píxeles. En este caso, trabajando sobre las luces, los medios tonos o las sombras. ¿Desde dónde regulás eso? Desde acá arriba, desde las opciones. Ahí está diciéndome que va a trabajar sobre las luces y que, como en el caso que he elegido, la herramienta touch, es decir, la herramienta de sobre-exposición, los va a aclarar. Fíjate como esto es mucho más sensible que lo que trabajamos recién con el pincel. ¿Por qué? Porque no va a aclararte todos los píxeles en sí. Si no, te va a ir trabajando sobre donde encuentres luces, sombras o medios tonos, depende de lo que hayas elegido arriba. También tenés el caso contrario, es decir, el tema de oscurecer. Si llegas a necesitar eso, que es la herramienta que está debajo, que es la herramienta de sub-exposición, donde acá directamente oscurece las zonas que vos necesites. Otra tercera y última forma que tengo de ir regulando acá, para que me vaya quedando bien definido, que es lo que quiero seleccionar, es trabajar con los niveles. Niveles los vas a encontrar en el siguiente lugar. Primero voy a hacer una selección de esa zona. Voy a hacer un zoom para poder verlo mejor. Y luego voy a ir a imagen, ajustes, niveles. Niveles te muestra, en esa selección, la cantidad de píxeles que encuentra blanco, negro y medios tonos. A través de las regulaciones, uno puede ir oscureciendo o aclarando, depende de cuál regulador muevas y en el sentido en que lo muevas, los píxeles seleccionados. ¿Sí? Acá estoy trabajando ahora con el medio tono. En este caso me convendría mover el de los más oscuros para llevarlos a los semitonos, a cosas más oscuras. Una vez que lo tenés, le das OK. Así irás trabajando con prolijidad cada parte de esta selección. Tened en cuenta que si bien es un trabajo tedioso, va a mejorarte obviamente y va a hacer que la gente no se dé cuenta de dónde vos has metido la mano en el retoque de esta imagen. ¿OK? Una vez que la tenés terminada, tu imagen, vas a ir a nuevamente la capa o el canal de RGB donde se ve toda la imagen en color total y vas a volver a la parte de layers. En el menú selección, vas a pedirle que cargue la selección. Esta vez va a ser con el cambio que vos hiciste, es decir, tu selección piel. Y una vez seleccionada, vas a copiar y pegar. Si mirás, acá ya te quedó seleccionada la piel. Sin la boca, sin los ojos, sin las cejas, como lo teníamos hace un ratito. Ahora vas a ir directamente a modos de mezcla. Estos son modos que se cambia el color, muestran cómo se mezcla el color de esa capa con las que están detrás. Y en este caso, acá ya le está dando un tonito más naranja. Además de eso, voy a duplicar esta capa. Y la voy a reservar para mostrarte algo posteriormente. A esa primer capa que nosotros habíamos duplicado, voy a ir ahora a los filtros. Y voy a buscar dentro de los filtros, blur o bruma, depende, o desenfoque, si lo tenés en castellano. Y vas a buscar el desenfoque gaussiano, o gaussian blur. Gaussian blur lo que va a hacer es enfocar, pero, fíjate un poquito aquí. Va a ir desenfocando, pero va a ir mejorando la piel y va a ir entremezclando mejor los colores. Le das ok. Y ahí vas a ir notando la diferencia. Si bien mejoró, obviamente, el trabajo de la piel, han quedado así algunas arrugas mínimas, pero arrugas. Para eso tengo esta última capa que dejé reservada. La voy a poner entre las otras dos. La voy a dejar otra vez en el modo de mezcla normal. No quiero que me cambie el tono de la piel en sí. Y esta capa, además, la voy a usar para tapar estas imperfecciones. ¿Cómo? De la siguiente manera. Voy a aplicar el filtro gaussiano en esa capa. Lo que va a suceder, si yo no cambio nada, es que los píxeles se expanden y se van más allá de la imagen de la señora, o de la piel exactamente, para que se entienda. Entonces lo que voy a hacer es contenerlo mediante la selección que había guardado. Cancelo ahora y voy a llamar nuevamente a mi selección. Carga la selección, estoy en la capa que está en normal y con los píxeles estándar, y voy nuevamente al filtro de desenfoque gaussiano. Entonces ahora, por más que yo exagere en la cantidad de valor que le voy a dar al filtro, vas a ver que no se va a extender como se extendía recién. Obviamente vamos a trabajar en forma mucho más baja, como para que desaparezcan las arrugas, pero que no vayan más allá de una cosa irreal. Le doy ok, deselecciono, y acá estás viendo ya cómo queda con y sin el cambio. Las imperfecciones que verás en el pelo, es decir, porque el tono me está agarrando un poco del pelo, es simplemente más tiempo de selección. Te deseo suerte, cualquier cosa que necesites, avísame. Me encantaría que le pongas me gusta, también al video, si fue así, que te gustó. Y cualquier cosa, nos veremos en el próximo tutorial. Chau. ARD, profesor universitario que te enseñarán, diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscríbete ya. ARD.com.ar Te pone, donde querés estar. ARD.com.ar